Aralqués 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 Baila su voz, cegas y el color Y mar y viento son acuerdos de la más que una vez Juntos siempre es amas tú y yo Y sin razón nos olvidamos Quizá es amores que al día esté El volatón es el primer y el flujo Y sin razón nos olvidamos Y sin razón nos olvidamos Aralqués Baila su voz, cegas y el color Y para el viento son acuerdos Pero más que una vez Juntos siempre es amas tú y yo Y sin razón nos olvidamos El aralqués Amor Tu y yo El aralqués El aralqués El aralqués El aralqués